¡Bravo! ¡Bravo! Es el pedazo de aborreón donde tengo el alma que le dé ¡Tengo mi corazón y parte de mí alegría! ¡Tengo mi corazón y parte de mí alegría! ¡Bravo! Ay, por qué caso yo me cuero, le pongo a pedir el favor Ay, por qué caso yo me cuero, le pongo a pedir el favor Que me llego al cementerio del pedazo de acordeón De esta forma llegamos